La presencia poblana en el Festival Internacional Cervantino No ha sido muy bien recibida por los visitantes Hay que señalar que en esta edición 2013 del Festival Internacional Cervantino Que estrenó director en la persona del escritor Jorge Volpi Hubo dos invitados especiales en el plano internacional Uruguay Este país ubicado en el cono suramericano y Puebla Puebla contó con la presencia de más de 300 artistas En todas las gamas del arte Hasta ahora la presencia poblana ha sido muy recibida Por todos los visitantes nacionales y extranjeros Que año tras año, desde hace 35 años Abarrotan el Festival Internacional Cervantino Que tiene una particularidad que se suele ver en Europa Hay actividades en la calle y hay actividades en espacios cerrados Los poblanos han tenido una presencia importante Lo cual se ha traducido en invitaciones a otros festivales Que se celebran en nuestro país e incluso en el extranjero Sin duda es un gran foro Un gran foro en donde se manifiesta el talento de los artistas poblanos Y lo mejor es que están siendo ya invitados a otras presentaciones En otros estados de la república y en algunas ciudades del extranjero Un foro importante, la vitrina más importante en materia de festivales En nuestro país, el Festival Internacional Cervantino Y que bueno que Puebla tuvo una presencia Que asegurará la presencia de artistas poblanos en capítulos siguientes Bienvenida a esta invitación y que sigan otras muchas más